Es una vida nueva de amor, y de amor, que tú hagas en la piel, y de amor, entre tú y amor. Estás siempre así, siempre, trata de que es mejor para nosotros, pues nunca los comparten, y esa es la realidad. Gracias a este maravilloso público, me creen en este proyecto, gracias a ustedes, gracias al Club de Fans, yo soy Fabricio Caballero. Y de amor, que tú hagas en la piel, y de amor, que tú hagas en la piel, y de amor, entre tú y amor, que tú hagas en la piel. Por favor, olvídalo.